me no pasa un problema y una cosa que me pasó tú sabes cómo ves que la cosa se le pega a la gente No, se ha hecho muchas cosas y se le pega la cosa a uno, dígame. ¿Ahora te acusas de robar en una vivienda? No, eso es una cosa, pero ya se ha saltado y eso yo lo busqué. Ellos son de los demás, lo guardado. ¿Pero qué es lo que está pasando, Jonathan, contigo? ¿Por qué está haciendo eso? Pues se ha comido los bullizos, la droga, ¿verdad? ¿La droga? Te llevaste hasta los pantalones, Jonathan. No, eso no, pues es una premisa, una cosa. ¿Y qué tú vas a hacer con tu vida, Jonathan, porque ya van varias ocasiones? No, trata de faltarme bien, hermanito, para un cambio en mi vida, ¿verdad? ¿Un cambio? ¿Qué tú quieres hacer entonces? Yo voy a hacer más preocupado cualquiera para que yo me he portado bien. ¿Te hace falta entonces refugiar? No, 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 porque todos los fracasos que me han pasado, carros, robos, pili, libres. Sí, sí, sí. ¿Y entonces, Jonathan? ¿Qué tú le tienes que decir a esa persona que contraste y le robaste ahí? Que te perdonen, viejo, que te saco mal. Claro. ¿Que te perdonen? Claro, no me ha pasado lo mismo. ¿Te sientes arrepentido de verdad? Claro, viejo. Eso es inmemorial que sienta uno se sale gracia. ¿Por qué que tú haces eso o qué? Por lo visto y luego llegué a día de a día de día. Bueno. Sí, papá. ¿Y de dónde tú eres, Jonathan? Ya ahí te fuimos de Madrid. ¿De qué sector? Ya de la Uprina. Bueno. ¿Y eso y eso? ¿Qué te ha pasado ahí, hermanito? No hay problema, que estamos muy caídos, papá, papá. ¿Ya no puedo hacer más entonces, hermano? No, no, ya me han buscado ustedes y me van a ver aquí como estoy ahora. ¿Cómo, cómo? No me van a volver a ver así como estoy en caravanes, mamá. Y eso no pasa, yo voy a conviar ya. ¿En serio? ¿Va a robar y creen? Sí, me voy para allá, mi hijo. ¿Para el nombre es tuyo? Jonathan Loco. El anillo de la grabación, un reloj, un perfume, se llevó una bocina, dos cadenas, el guillo de la cadena, se llevó un par de plata, monedas, cosas así. Unos voces de mi hermano nos dimos cuenta en estos días cuando salió en la foto, lo que había puesto, también una gorra de mi hermano, cosas así solamente. ¿Y a qué hora ocurrió el robo, más o menos? Eh, sucedió de la una a la tarde, más o menos. ¿No había nadie en la casa? No había nadie en la casa. Yo justamente iba bajando y él me pasó por el lado, iba a caminar al trabajo. ¿A cuánto hacían de lo que te robó? ¿Eh? ¿A cuánto hacían de lo que te robó? Eh, el anillo casi 40 mil pesos en total todo. Dime algo, tú dices que él te pasó por el lado, entonces, ¿y dónde llevaba lo que te robó? No, porque todavía no se había metido. Él me pasó por el lado, para eso que esperó que yo me fuera y subió al apartamento. ¿Dónde está el apartamento? En la doctor Luis Baez, en Piantino. ¿Qué decir de la institución del orden de la policía? Que ha actuado correctamente, le dieron seguimiento, mi anillo apareció, aparecieron varias cosas. Estoy muy agradecida solamente de ellos. ¿Cómo es su nombre? Mildre. ¿Mildre qué? Mildre, la antigua energía.